Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de equipamiento legendario, de Borden las 3. Hoy veremos un subfusil maligual legendario del evento de San Valentín, la Poli Aymorus. Como siempre, dividiremos la guía en tres partes, primero cómo se consigue, segundo qué efecto tiene y por último si funciona bien en niveles altos. Empezaremos por lo más importante, cómo se consigue. Como he dicho antes, este subfusil es una recompensa del evento de San Valentín. En este evento vas a tener que romper corazones que vuelan alrededor de los enemigos. Al romper 50 puedes canjear este subfusil como recompensa. Estas recompensas solamente se pueden conseguir una vez por personaje y una vez acabe el evento, que será el 20 de febrero, seguramente ya no se pueda conseguir este subfusil hasta el año que viene o hasta que lo pongan de nuevo. Así que si lo quieres conseguir, date prisa. De todas formas, este evento se completa muy rápidamente, en unos 40 minutos, así que no creo que te sea muy complicado. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene? Este subfusil siempre sale con las mismas partes, las mismas estadísticas y los mismos dos elementos. Al ser un subfusil maliguan puedes cambiar entre dos, y en este caso van a ser ígneo y eléctrico. Este arma dispara un rayo continuo que persigue un poco al enemigo, y si está cerca de otros enemigos se encadena, al igual que la redistributor o la brainstormer. Y ahora que sabemos su efecto, ¿es este arma útil en niveles altos? Sinceramente, este arma es bastante decepcionante, ya que tiene un efecto especial que potencialmente podría ser muy bueno, como el de la redistributor o la brainstormer, pero no tiene el daño suficiente como para poder matar a los enemigos, o para poder usar este efecto de forma práctica. El daño de este arma es tan bajo que ni siquiera encadenándolo con los enemigos cercanos puede matar a enemigos normales fácilmente. Aquí estáis viendo que me cuesta matar incluso a psicópatas y merodeadores normales, y ya cabronazos ni te cuento. Entonces, ¿por qué la brainstormer y la redistributor, que tienen un efecto bastante similar, sí que son buenísimas comparados con esta arma? Pues porque a diferencia de estas dos armas, este arma no tiene el daño suficiente como para matar a ni siquiera un enemigo normal. Así que repartir este daño casi inexistente entre los enemigos cercanos tampoco es demasiada diferencia. En Chaos 4 este arma es devastadoramente mala, y no la recomendaría con ningún personaje. Y nada más, esto ha sido todo. Si te gusta mi contenido te puedes suscribir, también hago streamings en Twitch, dejaré el link en la descripción. Y nada, que tengáis un buen día, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!